¡Tierra para el pueblo! ¡No paró cacique! ¡Viva Somante Libre! ¡Tierra para el pueblo! ¡No paró cacique! ¡Tierra para el pueblo! ¡No paró cacique! ¡Viva Somante Libre! ¡No paró cacique! ¡Viva Somante Libre! ¡Viva Somante Libre! ¡Viva Somante Libre! ¡Viva Somante Libre! ¡Reforma laboral! ¡Venificio empresarial! ¡Reforma laboral! ¡Venificio empresarial! ¡Venificio empresarial! ¡Reforma laboral! ¡Venificio empresarial! ¡Compañeros, órgetes! ¡Compañeros, órgetes! ¡Compañeros, órgetes! ¡Trabaja de peor! ¡Trabaja de peor! ¡Político ladrón! ¡Trabaja de peor! ¡Político ladrón! ¡Trabaja de peor! ¡Político ladrón! Poder Popular Poder Popular Poder Popular Poder Popular ¡Lucha ojera! ¡Contra el Estado! ¡Lucha ojera! ¡Contra el Estado! ¡Lucha ojera! ¡Terrorismo es no llegar sin tener! ¡Terrorismo es no llegar sin tener! ¡Contra el PSOE! ¡Lucha ojera! ¡Hace falta ya! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Hace falta ya! ¡Una vuelta, señora! ¡Contra el PSOE! ¡Lucha ojera! ¡Contra el PSOE! ¡Contra el PSOE! ¡Contra el PSOE! ¡Contra el reteniente! ¡Lucha ojera! ¡Aquí está! ¡Lucha ojera! ¡Lucha ojera! ¡Lucha ojo! de nuestros tíos y de nuestros padres. En el año 1866, sabéis que se hace el primero de mayo, el primero de mayo, donde mataron a los trabajadores de Chicago porque defendían la reforma de Osora. Eso hoy, cada año después, lo hemos perdido por hoy. Y muy sola la conquista de nuestros padres también la hubo. Por eso digo que hay ya muy pocas cojones, pero las que nos quedan tenemos que defenderse. No conquistarla. Lo que había conquistado, conquistado estaba. Tenemos que seguir defendiendo lo que teníamos y superarlo. La educación, privatizar la educación es un crimen de Estado. Es un golpe de Estado al pueblo. Privatizar la vida es un golpe de Estado al pueblo. Este primero de mayo se plantea el Estado si cabe para la clase trabajadora. El capitalismo en su afán por acumular está deteniendo las conquistas sociales que como pueblo trabajador hemos ido consiguiendo a lo largo de todos estos años. Nunca los explotadores no regalaron nada. Ese estado de bienestar, al que muchos ilusos piensan que podemos volver, fue el resultado de muchos años de manifestaciones, de huelga, de lucha, con cárcel para los nuestros y sangre que pusieron también los nuestros. No nos regalaron nada. Fueron los movimientos de liberación nacional y la revolución socialista en diferentes países quienes obligaron a los gobiernos a llevar a cabo concesiones y políticas sociales que ayudaran a prevenir posibles conatos revolucionarios de los países capitalistas. Ahora, una vez derribado el campo socialista, con sindicatos mayoritarios sobornados y casi desarticulado el movimiento obrero en todo el mundo, los de siempre, el capital, ejecutan su contraofensiva y muestran su verdadero rostro. Nos están imponiendo medidas laborales y sociales de absoluta actitud. Nos condenan al paro, al trabajo precario, a la pérdida del poder adquisitivo, a la privatización de la educación, a los recortes sanitarios. Deciden sobre nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos sin importarles ciudadanos. Este sistema no tiene absolutamente nada. Este sistema solamente puede subsistir aumentando las desigualdades y la injusticia. Este sistema subsiste mediante la represión, la rapiña, la matanza de seres humanos, las guerras. El primero de mayo no es un día de fiesta. El primero de mayo es un día de reivindicación. El primero de mayo es el día que tenemos que salir a la calle para denunciar este sistema económico de explotación y opresión. En el Sindicato Andaluz de Trabajadores somos conscientes de que si no somos capaces de organizarnos, si no plantamos cara y respondemos con contundencia a las medidas económicas y sociales que se están llevando a cabo, estaremos abocados, como ya lo estamos haciendo, a la población más desoladora. Luchar contra la miseria, contra la exclusión social, contra los desahucios, contra el paro, contra la falta de futuro, es luchar contra el capitalismo. Luchar por nuestra dignidad, por nuestra felicidad, por nuestros hijos, es luchar contra el capitalismo. Eso están haciendo las compañeras y compañeros que han ocupado de nuevo la finca Somonte en Córdoba después de haber sido desalojados con un ejército de guardias civiles a requerimiento de la Junta de Andalucía, dirigida por el PSOE. Desde aquí queremos mostrarles nuestra solidaridad. Ocupar la tierra, convertir en propiedad social, hacerla producir en beneficio de los que trabajan y de nuestros pueblos, es parte del camino hacia la soberanía alimentaria, hacia nuestra mansión. Es luchar contra el capitalismo, es defender nuestra supervivencia. confínido en tailored física. Ahora, nosotros producimos, nosotros decidimos, por el fin de la explotación capitalista. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Que no! 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 ¡Gracias!